Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Yaisa y hoy estoy aquí otra vez más... en mi casa. Perdón. Y hoy os traigo un mini haul y un tutorial con las cositas que he comprado. Llevaba sin comprar absolutamente nada, pues más de dos meses y pico probablemente, todo lo que ha durado el confinamiento y la verdad es que estas últimas semanas he dicho, venga, me voy a dar el gustazo y me había comprado un par de cositas de maquillaje que me habían llamado la atención hace tiempo y sobre todo, tratamiento facial, o sea, cremitas que había gastado, por ejemplo, el contorno de ojos, la cremita de cara, no tenía ninguna. Estaba usando el serum de Farn Too Faced, pero el serum se me queda a mí muy corto porque yo tengo la piel sequita. Entonces, también os aviso de que probablemente dentro de poco vamos a tener productos terminados dos. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para no aburriros, para no cargaros y no estar aquí media hora larga hablando. Así que me dejo de rollos y vamos a por el mini haul. Lo primero que os quería enseñar es esta cremita facial. Es de la marca Detox... Detox Flu Drops. Yo esta la compré en Primor, sale por 6,95. No había escuchado nunca de esta marca, pero la verdad es que me llamó un poco la atención por el tema del envase y luego dice algo así como que se preocupan del cuidado de los océanos. No sé en qué sentido, pero bueno, eso es lo que dicen en su envase. Si es verdad que no la compré pensando mucho, fue un poco en plan una compra rápida. Y la verdad es que me está sorprendiendo porque me deja la piel muy hidratadita, pero sin efecto pegajoso, efecto graso, pero sí que deja la piel muy nutrida. Tiene espirulina, tiene aceite de arroz, tiene complejo de algas y wakame. Y la verdad es que la he empezado a probar hace un día, o sea, me la he puesto dos veces y la sensación que queda me está gustando mucho, pero me gustaría tener un poquito más de tiempo para haceros una review en condiciones y deciros qué tal me va. Así que vamos a pasar a por el siguiente producto, que es este Eye Contour de Martina Gerhardt. Este sí es totalmente de 100% natural, tiene muy poquitos ingredientes. Tiene manteca de cacao, tiene manteca de karité, tiene aguacate. Este yo creo que es una imitación al de Kiehl's, al típico de aguacate de Kiehl's. Yo no he probado el de Kiehl's, la verdad es que yo en tema de contornos de ojos nunca invierto mucho porque creo que no tengo todavía las suficientes arrugas como para invertir mucho, aunque últimamente y sobre todo en los vídeos me estoy viendo que tengo esta zona de aquí súper cansada y que cuando gesticulo se me notan y se me marcan ya unas pequeñas líneas de expresión. Es normal, con mi edad lo raro sería que no tuviera absolutamente nada, así que lo que voy a hacer es empezar a cuidarlo un poquito más profundamente. Todavía no lo he empezado porque me queda un poco del que tengo de Lidl, que me encanta. El siguiente producto ya pasamos a maquillaje y dejamos el tema facial. Sería este de aquí, que es el iluminador Glocomotion. Es el color Pinky Tab y este lo vamos a probar durante el tutorial. Os enseño rápidamente el colorcito, a ver si se ve bien desde ahí, que no se le salga mucho reflejo. Este dice en el envase que es también shimmer, iluminador y sombra de ojos. Lo siguiente que os voy a mostrar es la base de maquillaje de W7, la Legend. Siempre he escuchado muy buenas reviews de ella porque deja una sensación como jugosita y demás. La verdad es que estas bases de maquillaje no son muy naturales, no son las que yo usaría a diario ni mucho menos, pero por el tamaño que tiene, tiene un precio bastante económico. Me gustaría probarla y usarla por ejemplo en ocasiones especiales que necesite una base un poquito más cubriente o algo que no me importa que no sea tan natural porque solo lo voy a usar en momentos puntuales. Este es el tono Fresh Beige y ahora vamos a ver durante el vídeo cómo lo aplicamos. Otra de las cositas que estaba súper ilusionada porque llegara ya es esta paletita de Eye Hair Revolution. Cómo no, yo siempre vivo obsesionada con estas paletas. Tiene muy buena pigmentación, a mí no sé por qué me flipan los colores de estas paletas y me gustaría dedicarle un vídeo exclusivamente a esta paleta, hacer un maquillaje con ella. Os voy a enseñar un poquito los colores así por encima. Es preciosa y esta es la Darkish Delight. ¡Oh, qué bien huele, por favor! Lo que pasa es que hoy tenía otras paletitas más que ahora os voy a enseñar que también me están pidiendo que las toqueté y que las usen. Y son estas de aquí, son las BB de W7. Estas son clones de unas de Huda que son las Neon Palettes. He comprado la Punchy Pink, la Glowing Green y la Outreous. Esta palabra es difícil. Outreous. 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 Orange. Outreous. Las voy a usar en el tutorial. No sé si usar sólo una de ellas o usarlas todas. La verdad es que no me va a dar el párpado para tanto. Mis micropárpados. Vamos a pasar a probar lo que es la base de maquillaje. Vamos a echar un poquito. Aquí en el dorso de la mano, a ver si nos sale el chicate de la vida. Este lado de la cara lo voy a hacer con brocha y en este lo voy a hacer con esponjita. Así a primera vista lo que veo es que la aplicación es muy buena. Tiene una cobertura media, pero también tener en cuenta que a mí no me gustan las bases con mucha cobertura, entonces para mí esto es una cobertura media. Es bastante cubriente. No sé si me gusta o me disgusta. Una cosa que no me gusta es que se me han marcado aquí todos los poritos, cosa que no debería porque yo ya he hidratado mi piel. Entonces no sé por qué se está metiendo en los poros. Imagino que a lo mejor con un primer hubiera quedado bastante mejor. Pero sí que es verdad que deja, por lo menos por ahora, un acabado bastante jugosito como brillante. El lado con esponja se ve bastante más natural y el lado con brochita se ve bastante más cubriente. Ahora voy a coger el corrector Fit Me de Maybelline y voy a cubrir todo lo que es la zona de la ojera y el párpado. Está el titi ahí sentado enfrente mía, mirándome, atendiendo a cada palabra y a cada paso que doy. Es el alumno perfecto. Ahora lo que voy a hacer es pasar a fijar las cejitas. La verdad es que las tres paletitas me encantan. Os voy a enseñar unos swatch rapiditos de todas. Mira, esta es la Octavious Orange. ¡Hostia! Me acabo de cargar una sombra. ¡Oh, son preciosas! Pero me la acabo de cargar. Se desmigan completamente. Las mates están muy guay, son muy pigmentaditas. ¡Hola! Flipo. Y os pongo un poquito... Voy a intentar hacer menos, pero encima os pongo un poquito de este de aquí. Son muy chulas, la verdad. Os dejaré en Instagram algunas fotillos con swatches de ellas y probablemente voy a hacer un tutorial con cada una de las paletillas. Os voy a enseñar así un poco por encima la punchy pink porque creo que voy a coger la verde. Os voy a enseñar un par de colores de la punchy pink. Este es suavecito. Os voy a enseñar este, por ejemplo, de aquí. ¡Qué bien lo estoy haciendo los swatches! Y hoy lo que voy a hacer es usar la verde, que tenía ganas de hacer algún maquillaje en verde porque un día lo intenté intentando hacer un maquillaje de Dua Lipa y aquí os dejo el resultado. Evidentemente no lo llegué a subir. Pero hoy quiero hacer un maquillaje en verde y vamos a ver cómo queda porque yo considero que a mí los verdes no me sientan tan bien. Entonces vamos a usar esta paletilla que es la Glowing Green. Como veis tiene unos colores preciosos. A mí me llama muchísimo la atención este de aquí que probablemente lo vaya a usar. Y os voy a hacer unos swatches un poquito así por encima para que veáis lo que es la calidad del pigmento. Esta parece ser que es de la que menos pigmenta. Os cojo este naranjita de aquí. Color verde pistachos churísimo. Suena un poco tizosa. Este tope brillante de aquí. La verdad es que de las tres la que hace los swatches con menos intensidad es esta. Así que esta es la que voy a usar hoy en el maquillaje. Vamos a ver qué tal están los pigmentos y qué tal funcionan. Voy a coger el tonito de naranja con un pincel de difuminar y lo voy a usar para crear la cuenca del ojo. Ahora con un pincel más planito lo que voy a hacer es coger el tono este de aquí que tiene shimmer que es como un topper y lo voy a aplicar en el centro del párpado. Vamos a ponerlo a toquecitos. Ahora con un pincel tipo boli lo que voy a coger es la sombrita de aquí que es la verde pistacho y lo voy a poner en el lagrimal. ¿Qué os parece? Ahora con un pincelito lengua de gato lo que voy a hacer es coger un poquito de corrector. Puede ser perfectamente un pincel de labios y lo que voy a hacer es hacer con un poquito de corrector una línea sobre lo que es la cuenca del ojo. ¡Gracias! Ahora que hemos limpiado un poquito con el corrector, no sé si lo veis ahí que se ve un poquito más clarito, lo que voy a hacer es aplicar el tono amarillo neón este de aquí. Lo voy a aplicar encima de donde he puesto el corrector. Voy a coger de nuevo el pincel de tipo boli y le voy a dar más intensidad con el color verdecito pistacho al delineado raro que he hecho encima de la cuenca del ojo. Voy a volver a aplicar el tonito, el marroncito con destellos azules para que no se pierda. Pulpurina hasta en la sopa. Voy a cogerlo con el dedito pequeño y lo voy a aplicar a toquecito para subir la intensidad. Y otra vez con el pincelito de difuminar voy a reaplicar la sombrita naranjita, esta de aquí. Voy a pasar a delinear con el gel intensa liner, el que siempre uso, el de L'Oreal. Esta vez quiero hacer un mega delineado ahí potente. No, el delineado no me he hecho, no que va. Ahora lo que voy a hacer es con una toallita es quitar toda la parte de abajo porque tengo que eliminar un montón de pigmento que ha caído. Voy a volver a aplicar el corrector. Ahora voy a coger este tonito beige. Este es de Kiko y está ya descatalogado pero podéis encontrar tonos beige en cualquier sitio a día de hoy. Me gustaría tener uno más blanquito, más clarito pero este es el único que tengo ahora mismo. Y lo que voy a hacer es delinear toda la línea de agua en tono clarito. Y me voy a salir un poquito con el tono beige fuera del delineado. Y ahora con un pincelito pequeño como es el que hemos usado de labio, voy a volver a coger el color amarillo que hemos usado para marcar la cuenca. El amarillo con shimmer y lo voy a aplicar en toda la parte de abajo del ojo. Este colorcito de aquí, por cierto, las sombras se desmigan muchísimo, son muy polvorientas. Y lo voy a poner solo en este bordecito exterior. Con el pincel de lápiz otra vez voy a coger un poquito de verde pistacho y lo voy a aplicar aquí solo en el bordecito externo de aquí de debajo del delineado. Vale, creo que os voy a dejar ya los ojos porque creo que ya me estoy metiendo en terrenos pantanosos. La sensación que me ha dejado esta paletita de sombra probablemente no es la mejor de las tres. Yo creo que las otras dos pigmentan bastante mejor. Aún así tiene colores espectaculares como es este de aquí que es precioso. El verde pistacho pigmenta súper súper bien. Este naranjita es muy bonito. Pero me ha dejado mucho que desear el amarillo este de aquí. Ha sido como ni fu ni fa. No me han terminado de convencer los que tienen glitter y además que es que ya tengo glitter hasta en no sé dónde. Voy a pasar a aplicar la máscara de pestañas. Esta vez voy a estar usando la Paradise Static de L'Oreal. Vale, ahora lo que voy a hacer es pasar a rellenar un poquito las cejas pero muy sutilmente porque el maquillaje ya es bastante cargadito y no quiero aportarle mucho peso a las cejas. Voy a usar el Brow Artist de L'Oreal que es el que tengo ahora para utilizar. Para el rostro voy a estar utilizando el bronceador Very Vegan de W7. Es este de aquí, perdón, lo tengo bastante trilladito. Es un marrón grisáceo que a mí me gusta mucho sobre todo para cuando estoy un poquito más morena. Lo voy a usar con la brochita de Essence, la biselada para rostro. El Padre de W7 El Padre de W7 El Padre de W7 El Padre de W7 y ahora como iluminador voy a pasar a usar este que ya os había enseñado antes que es el Locomotion de W7, os hago un swatch para que lo veáis la verdad es que en la mano parece súper bonito así que vamos a ver qué tal queda en el rostro mi primera impresión de este iluminador es que es súper súper bonito a la vez es natural tiene como un irisado como rosita pero sin ser rosa y es muy muy bonito espero que se vea bien en la cámara porque es que es chulísimo ahora como colorete voy a usar uno que está descatalogadísimo me vais a perdonar me da mucha pena que los descatalogaran porque la verdad es que son preciosos Baked Blush creo que se llamaba, ¿no? Nude Baked Blush y ahora por último voy a pasar a los labios voy a aplicar este labial líquido que es de los Liquid Cat Sweet de Wet n Wild este es el tono Rebel Rose que es uno de mis colores favoritos y lo voy a aplicar directamente con el aplicador como toquecito final lo que voy a hacer es pasar a sellar un poquito la ojera sobre todo porque ha caído pigmento y se ven un poquito los shimmer las pizquitas de shimmer y no me gusta entonces voy a intentar un poco eliminarlo con un poco de polvo matificante voy a coger esta brochita en forma de llama y este sería el resultado final la verdad es que estoy súper encantadísima con las sombras puede que la forma en la que las he seleccionado y aplicado no sea la más correcta no acostumbro yo a hacer estas cosillas tan raras pero la verdad es que me está molando bastante y probablemente lo usaría para salir quería probar todos los tonos posibles que hay en esta paletita me gusta sobre todo la combinación de colores verde con los labios así como un rosa más malva y el colorete bastante más apagadito no es lo típico que yo suelo llevar no se le puede pedir mucho más a esta sombra la verdad por 3 euros que valen cada paleta la base de maquillaje Legend está muy bien porque no marca mucho las arruguitas de la frente ni por ejemplo la del surco nasogeniano cuando deja la piel tirante creo que sí que la voy a usar en momentos especiales ya os digo porque a mí me gusta usar cositas más naturales para el día a día pero por 3 euros y algo que sale esta base y el tamaño que tiene y demás está bastante bien en cuanto al iluminador estoy flipando con él es súper súper bonito vale también muy baratito no sé si sale por 3 euros si os gustan los iluminadores naturales que no tengan muchas partículas de shimmer este es precioso y nada más decidme en los comentarios si queréis que os haga tutoriales con estas paletitas también no sé si hacerlas de una en una o a lo mejor combinar las dos porque los colores creo que pegan un poquito más entre ellos si tenéis algún tipo de sugerencia ya sea de productos o de cómo debería de hacer alguna técnica o algo por favor decídmelo porque de esto yo también aprendo y nada mandaros un besote enorme que os cuidéis mucho como siempre os digo y nada un abrazo a todos y nos vemos en un próximo ¡Chao! 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 ¡Gracias!